¿Usted ha oído alguna vez el concepto síndrome de Stendhal? Pues la verdad es que no, no sé qué es el síndrome de Stendhal. ¿Conoce el concepto síndrome de Stendhal? ¿Lo ha oído alguna vez? Sí que lo he oído. No tiene que ver con el tema de estar vinculado o un poco obsesionado por temas de obras de arte y cosas de ese tipo. No sé si usted ha experimentado algo parecido en algún sitio. Hombre, tanto como eso, tanto como eso no. Yo creo que eso es más patológico, ¿no? ¿Y te ha pasado algo así alguna vez? Sí, sí, varias veces. ¿Dónde, por ejemplo? Pues este, en Roma, en la Sagrada Familia, en Barcelona me pasó también. En Nueva York, en el Empire State, claramente también. Las pirámides en México y Machu Picchu, en Perú, muchísimo. Guatemala, el país que más me ha gustado, porque tiene todo. Cultura maya, es maravillosa, es muy salvaje, mucha vegetación. París, por ejemplo, es una ciudad absolutamente maravillosa. Madrid, fantástico. Me gustan museos. Prado, fantástico. Aquí en Madrid tenemos el Museo del Prado. Tenemos el Tizen, tenemos varios museos que son, evidentemente, vanguardia a nivel mundial. Pero sobre todo el Prado, una vez que ves el Prado, difícilmente te puedes deslumbrar otras cosas. ¡Feliz! ¡Feliz! Adiós. ¡Feliz! CC por Antarctica Films Argentina